Cantaba los pajarillos, contento estaba el romero El libre y la amapola corrían por el sendero Patores engalanaos con sus mejores vestidos Uno llevaban regalos, otro matan por frío La marimata de fiesta, ha nacido un pastorcillo Todo el mundo corre a verlo, porque dicen que es divino La marimata de fiesta, ha nacido un pastorcillo Ha nacido en un pesebre, en un portal del rocío Pastores por el camino, que va y con fervor Cantarle por sevillanas y al niño de Dios Que sepan que en el rocío, tiene su madrugco mío Dichoso aquel peregrino, que estando sola la vio Que traiga con ella lío, aprender a hacer camino Ser amigo de los niños, que habitan este rincón Navidad en el rocío, la vida cambió Rocío era unido en un canto de amor A la ranca paloma con cauta y tambor Le venimos cantando Franco los arenales, Franco el camino Que nos lleva Rocío a ver al niño Que esta noche ha nacido y con gran amor Vamos para adorarlo Navidad en el rocío, la vida cambió Rocío era unido en un canto de amor A la ranca paloma con cauta y tambor Pastores vení, pastores llegá Que niño de Dios ha nacido ya Pastores vení, pastores llegá Que niño de Dios ha nacido ya Pastores vení, pastores llegá Que niño de Dios ha nacido ya Pastores vení, pastores llegá Que niño de Dios ha nacido ya Pastores vení, pastores llegá Gracias.